En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba que querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los cielos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco vida. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra de Dios Por todo el Espíritu Santo descenderá sobre mi el Espíritu Santo. Y el compassion, el' Perdón y el Devíritu Santo.